Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Comprendan mi posición y la de ustedes Yo la comprendo, no serías tú si pensarán de otra manera Voy a vivir a casa de Celia De momento no puedo hacer otra cosa Carlitos puede ir a visitarme Y me voy a consagrar al cuidado de Paola hasta que se cure Pero, ¿y la fábrica? Está bien manejada por ustedes Lo que hagan será siempre lo mejor Y si hace falta mi consejo, mi orientación, la tendrán Pero yo no debo ir No puedo seguir usurpando el lugar de Paola ¿Qué le dices a Paola de quien ustedes hablan tanto? ¿Y por qué se llama como tu mamá? Carlitos Yo tengo una hermana que es igual a mí porque somos gemelas Sí, ya la viscobalas piedras me dijo Pues, esa hermana mía también se llamaba Paola La hermana gemela de tu mamá La que está en una clínica Se llama Paulina La viscobalas me dijo que tu hermana se llamaba Paulina Bueno, Gemma, si salió libertad, debes ser inocente ¿No estás de acuerdo? Tú sabrás por qué Te dejo, nos hablamos ¿Quién era? Gemma ¿Qué pasó con el juicio de esa? ¿Terminó ya? Sí Y qué bueno que no fuiste a declarar porque te hubieras quemado por gusto Hubieras empobrado las cosas entre mis hermanos y tú ¿Quieres decir que...? Que la usurpadora fue declarada inocente Sí Y mi hermana se llama Paulina Paola Y yo, eh, Paola Paulina Cosas de los padres, mi amor Que a veces le ponen unos nombres a sus hijos Pues bien Mi hermana gemela está muy enferma Yo la quiero mucho Y voy a ir a cuidarla Sí Yo vi en el periódico que estoy en una clínica Y creí que eras tú ¿Por eso no te vas para la casa? Mientras ella me necesite No puedo Ella... Ella es mi tía, ¿verdad? Sí, Carlitos Es tu tía Entonces que se vaya a vivir también para nuestra casa ¿Y usted qué hizo? Todo lo que pude, señora Bracho Que debe haber sido nada El abogado de la defensa Probó hasta la saciedad que fue usted Quien coaccionó a su hermana para que ocupara su lugar Y me puso a mí en ridículo Al extremo que no encontré armas para atacarlo ¿Su obligación no es ofender al cliente? Sí, señora Ya sé que mi misión es defender a veces lo indefendible Pero debo ir prevenido Y usted me engañó Bueno En definitiva, ¿qué va a pasar conmigo? Su enfermedad Y la falta de una acusación en su contra La salvan de ir a juicio Y déjeme decirle Me alegra que su hermana haya sido absuelta de un delito que no cometió Su corazón me decía que iba a salir en libertad Es que así como era mentira lo del secuestro del brumete Todo lo demás también era mentira, Chabela Lo que pasa es que la agarraron en su puerquito Son gente buena, ¿verdad, Mojarras? Sí, Chabela ¿Y ustedes? ¿No piensan seguirlos viendo? Pues ya, ¿pa' qué ese novia? El brumete, después que tuvo otra vez memoria Ya ni se acordó de nosotros No sé Fue como si nunca nos hubiera visto Como si nunca nos hubiera querido A mí me dio harto sentimiento Bueno, eso tenía que pasar Y mira que nos buscamos tremendo problema por él, ¿eh? Y nos pudo ir pegó Oye, Mojarras ¿Conseguiste mercancía nueva? Sí, sí Llegaron unos juguetes de plástico Que se van a vender como pan caliente Mañana tenemos que entrarle otra vez duro a la chamba, senovia Hemos dejado de ganar lana ¿Y me lo dices a mí? Sí, la que descuidó a la chamba fuiste tú Desde que te encontraste al mugoso chamaco ese Ahora espero que si ves otro tirado ¡Ay, no se te ocurra recogerlo! No voy a tener tan mal corazón De dejarlo abandonado si necesita ayuda ¿La estás oyendo, Mojarras? Cualquier día se busca otro problema Total, para que luego pase lo mismo ¿El grumete? Ni se acordó de ella Él no se acordará de mí Pero yo Yo nunca voy a olvidar al grumete Ni yo tampoco, Chabela ¿Verdad que tú recibes a la hermana gemela de mi mamá, Vizcavuela? ¿Verdad que tú también la recibes, papá? Es que Ella no quiere Carlitos Prefiere vivir aparte No quiere que la vean enferma ¿En el periódico se vive igualita a ti? Es idéntica, mi amor Quiero conocerla, mamá Llévame a verla Ya veo que me equivoqué con usted Que no es tan bueno como pensaba ¿Qué dice usted, señora Bracho? Debe suponerlo Es usted un abogadillo de tercera Por ser usted una mujer No le respondo como se merece Le enviaré el recibo de mis honorarios Sí Y no se cargue mucho porque su trabajo ha sido muy deficiente Te dije que mi hermana no quiere que la vean enferma ¿Y cuando se cure? Entonces sí te llevaré ¿Cuándo va a ser eso? No sé, Carlitos Oye, mamá ¿Y si Lelina no puede cuidarla? La vería solo ella Yo tengo mucho trabajo en la casa, Carlitos Ten paciencia, Carlitos Hazle caso a tu mamá Cuando mi hermana se cure Yo iré con ustedes Sacrificio inútil por quien no lo merece Ella cambiará, Carlos Daniel Qué ingenua eres Hija Procede como mejor creas Ten la seguridad de que nosotros Te vamos a estar esperando No se pierda las últimas semanas de su telenovela La Usurpadora Buenos días, señora Bracho Me dijo Elvira que quería usted verme ¿Cómo se siente? Cada día mejor Si no fuera por estas piernas que no me responden Podría decirle que estoy totalmente bien No entiendo por qué no puede caminar Tiene reflejos Debe ser algo en su mente que le impide hacerlo Algún temor Ya usted ha visto que cuando he tratado de ponerme de pie no he podido Sí, sí, es muy extraño Doctor Quiero pedirle algo Dígame usted Que me dé de alta Para irme el sábado a mi casa ¿Qué dijimos que ibas a salir libre? Ay, qué suerte tienes, manita Paulina sale libre porque en verdad es inocente Cualquiera que hubiera estado en el juicio Se habría dado cuenta enseguida Que estaba aquí injustamente Sin embargo, Emiliana Yo hubiera preferido quedarme aquí toda la vida En lugar de escuchar todo lo que tuve que escuchar de mi hermana ¿Y tú vas a seguir hablándole? Dice Emiliana que es de armas tomar Pero está enferma y me necesita Tiene un corazón muy grande, Paulina Y eso a veces no es bueno Los voy a extrañar mucho Pues con venir a vernos, asunto arreglado, manita Claro que vendré En cuanto mi hermana se reponga Vendré a vernos Y nos trae cigarrillos Tú Deja de fumar tanto Que vas a agarrar un cáncer del pulmón Por necia Bueno Paulina, ¿qué te puedo decir? Al menos Esto mejoró con tu presencia Ahora te vas ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Ayudaré en lo que pueda Aunque sea de lejos ¿Y tú no felicitas a Paulina, Ricarda? Siempre ha tenido muy mal cara Ay, ni le hagan caso a esa amargada Nosotras estamos felices Porque Paulina salió libre Adelante Permiso, señor director ¿Algún problema, Ricarda? Ya va a volar la paloma, señor ¿De qué me hablas? Esa De la Paulina Martínez Ya salió en libertad Vino a recoger sus cosas Y vino a despedirse Ahora está en la enfermería No hay ningún problema Siempre y cuando siga la terapia en su casa La seguiré, doctor También necesita una enfermera que la ayude ¿Puede irse Elvira conmigo? Tengo mucha confianza en ella Está bien Le daré el permiso ¿Entonces puedo irme el sábado? Sí, señora ¿Va a avisar a su casa para que vengan a buscarla? Sí, desde luego ¿Algo más, señora Bracho? No, eso es todo Con su permiso, entonces Buenos días El sábado les voy a dar a los Bracho La sorpresa más desagradable de su vida ¿Qué pasa con nosotros? Y a mí que no me cayó bien al principio Qué equivocada estaba ¿Y Paulina? ¿Dónde está? Salió en varios periódicos la noticia de su libertad ¿Y te diste cuenta anoche en la cafetería, Carlos Daniel? Tan preocupados que estábamos al explicarle a tu hijo lo de las dos Paolas Y con qué sencillez lo resolvió Paulina Tuvo una inspiración divina Y lo más fantástico La tranquilidad con que tu hijo aceptó la explicación Es que Paulina le presentó el asunto con naturalidad Menos mal Salvado el primer escocho Aunque ya la abuela le había explicado algo de eso a Carlitos Resuelto lo de los nombres Ahora solo se trata de mantener la distancia Entre esa sinvergüenza de Paola y mi hijo Paulina ya no está aquí, señor director Me dijo Ricardo que estaba en la enfermería Sí Vino a despedirse ¿Y está en las celdas, en el patio? No, señor Ya recogió sus cosas y se fue libre, por fin Porque era inocente ¿Cuántas habrá aquí inocentes también? Resignación, señor director No era para usted No todas son iguales No se pierda las últimas semanas de su telenovela La Usurpadora ¿Y viste mamita? Claro que sí Y estuvimos con ella platicando en una cafetería A mí no me llevaron Cuando Pedro vino a buscar a Carlitos Tú todavía estabas en la escuela, Lisette ¿Te acuerdas que mi papá y mi mamá no están enojados? Claro que no, Carlitos Y mamá ¿Por qué no viene? Porque tiene una hermana gemela que está enferma Y ella la tiene que atender hasta que se cure ¿Y sabes, Lisette? Es nuestra tía Y es igual Chichita, mamá ¿De veras, Carlitos? Y se llama casi igual Mamá se llama Paola Paulina Y la tía se llama Paulina Paola Qué chistosa La Usurpadora Yo La Usurpadora